La exposición se montó para conmemorar el mes del arte y al mismo tiempo para celebrar 100 años del muralismo en México. Son 161 obras de Rafael Cauduro, uno de los artistas plásticos más relevantes en la historia del arte moderno de nuestro país. Aquí van a encontrar piezas nunca antes expuestas que forman parte de su colección personal y algunas otras que no han sido presentadas desde 1995 en Bellas Artes. Un cauduro es un cauduro es una exposición que ocupa siete salas del antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. Tenemos que tener todo el tiempo en cuenta que es un artista completamente autodidacta que fue desarrollando un estilo completamente propio y que es muy meritorio. Además de pinturas, esta muestra también expone escultura y cada una de ellas tiene un significado social. La obra del maestro Rafael Cauduro también puede apreciarse en el mural Escenarios Subterráneos, en el Metro Insurgentes de la Ciudad de México, o en el mural Los Siete Crímenes Mayores, en la escalinata principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí en San Ildefonso estará hasta el próximo 26 de junio. Montar la exposición en uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad y de todo el país, de igual forma tiene como propósito celebrar las cinco décadas de trayectoria del artista. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.